¿Cuándo has ganado? Es para la tinta Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, vale? ¿Qué pasa aquí, vale? ¿Qué pasa aquí, vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, vale? ¿Qué pasa aquí? ¿No, vale? ¿Qué pasa aquí? No, vale. ¿Feliz? ¿Lo vas a barber? ¿No lo vas a doctor? No, vamos a ir a casa Estamos locas aquí ¿Puedo hacer nada? Lo no, vamos a ir a casa ¿No? ¿No, vamos a ir a casa ¿Lo voy a casa, ¿ya qué? ¿No, vamos a ir a casa ¿Cuándo la vida para venir a casa ¿No? ¿Ya qué pasa aquí, verstehen ¿No te vas a parar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.